Y pasamos ahora a un tema de extrema emergencia, y tiene que ver con el virus zombie que azota a Estados Unidos y gran parte de Europa. El presidente de la nación ha decretado oficialmente que el país se encuentra en estado de emergencia, al haberse confirmado los primeros brotes del virus en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y también en Misiones. Dado que el virus es altamente contagioso, se recomienda tomar precauciones extremas, mientras los organismos mundiales de la salud trabajan en una posible cura. Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Gerardo López, dio una serie de recomendaciones a la población, como cerrar bien puertas y ventanas de sus hogares, tratar de permanecer adentro, y definitivamente no salir a la calle de noche, ya que es cuando los caminantes, como se les ha denominado a quienes han sido afectados por el virus, presentan una... Si Martina se entera cómo estamos trabajando, perdemos la placa los dos. Ay, no importa, dale, no te vayas, quédate un rato más. No puede ser tarde, aparte me están llamando. No atiendas, dale. Es Laura, no puedo atender. Hola, ya. Chao, Parashat. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le mandaste mensaje a Gustavo? ¿Qué te dijo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Laura! ¡El arma! ¡No! 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 Gracias por ver el video.